Esto se lo tengo que mandar a Egea Ahora mi novio de Egea está ahí ¿Cómo que chica especial? ¿Qué? ¿Qué? Que no me voy a enfadar, que no me voy a enfadar ¿Una chica especial? ¿Qué cojones? Que es súper especial, pero si es novio de Egea O sea, de mi ex novio, what the fuck Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba Para superar a Forney, vamos mafia rusa Ay, acabo de tocar a alguien La maldita puerta ¿Qué cojones? ¿Quién es esta chica? What the fuck, no entiendo absolutamente nada Creo que esa es la chica especial que decía Javi Guau, 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 que purísima liada Efectivamente es ella, una chica especial Pero Javi tiene novia, su novia es Egea Que es mi ex novio, que hace invitado a una chica A ver, a ver como es No entiendo absolutamente nada Vamos a abrir la pena mafiar, vamos a poner Todo el mundo el nuevo logo en los comentarios para que os dé otro corazón Y el nuevo eslogan, vive al máximo Y obviamente suscribiros para superar a Forney Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Soy Carla, me ha invitado Javi ¿Eres amiga de Javi Wig? Sí, me ha invitado que podía venir Pero tú, tú estás segura que puedes pasar Claro va, no sea por... Yo no confío mucho en la gente nueva que viene ¿Te ha invitado él? Sí, he estado dentro, lo he dicho Y tú, pues si quieres voy a hablar con él y... Lo siento, quédate ahí, ¿vale? Eh, no seas tan borde, ¿cómo te llamas? No, yo lo siento muchísimo por ti, pero... ¿Qué te quedas ahí? Mi chica más extraña, qué cojones acabo de pasar Si Javi ha invitado a una chica a casa es que le gusta ¿Vosotros conocéis a una chica que está literalmente en la puerta? No Porque creo que ella ha venido hoy, ¿no? Si no me equivoco o algo así Sí Entonces, pero vosotros... Bueno, yo... Vamos amigos, yo le doy un abrazo si quiere, pero en plan, es mi amiga Sí, ¿verdad? Amigos Vamos a entrar al mismo en la habitación y vamos a descubrir si es alguien más Porque como sea alguien más, voy a llamar a Egea ahora mismo Eh, Javi, ¿puedes colgar un segundo a la llamada, por favor? Colga un segundo a la llamada porque te tengo una cosa muy importante que comentarte Y además es que estoy súper cabreado contigo Levántate, levántate y sé un hombre para hablar ¿Qué pasa, bro? Eres un cagao, nunca quieres hablar, tío ¿Qué pasa, bro? Siempre, estás... Siempre estás sentado, estás haciendo tonterías, tío Porque esto es verdad, estás haciendo tonterías ¿Quién es? Una chica tan especial que antes has dicho en llamar ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Dime quién es esa chica ¿Bro, estás conejía? Eh, sí, bro, estoy con Egea y es una amiga ¡Sí! Una amiga y por eso a las amigas se dice ahora mismo Es una chica súper especial, súper mona, súper guapa A mí no me mientas, bro, que yo ya me sé todos tus trucos, tío No me truco, bro, es mi amiga, punto y ya está No es tu amiga, no es tu amiga, tío Si quieres te la presento y ves que es una amiga y punto, bro Vale, o sea, tú me estás diciendo que no tienes absolutamente nada con esa chica No, bro, no tengo nada con esa chica, es una amiga, igual que tú tienes amigas, ¿no? Yo tengo muchas amigas Y tú estás con Andréita, pues ya está, bro Joder, es que Egea y es mi amiga Punto, es una amiga muy especial para mí Una chica que tengo mucha confianza y punto, bro ¿Pero qué pasa? ¿Que está afuera o está adentro? Hombre, si la has invitado, pues estará afuera, digo yo Entonces, bro, voy a hablar con ella, no me voy a dejar ahí fuera, bro Pues no sé, a mí literalmente me ha querido dar un beso ¿Cómo te va a querer dar un beso? Yo me he portado súper borde con ella ¿Dónde te ha querido dar un beso? Tío, en la puerta ¿Pero dónde te ha querido dar un beso? Y bueno, ¿y a ti qué te importa? O sea, que es tu amiga, ¿no? Sí, pero voy a hablar con ella Vale, pues ves, ves hablar Bro, Javi, como te lo digo Sí, que ha venido una chica, ahora, ha venido una chica y ya está, punta pelota Creo que esa chica le gusta a Javi Porque si está conejea y ha invitado a una chica es que no es normal Y tú me lo puedes confirmar Si un chico invita a una chica teniendo novia ¿Qué es eso? Detención Yo no sé si... Ya está, chavales, chavales, me tengo que ir Es que estoy convencido que a esa chica le gusta a Javi Pero lo tengo que confirmar 100% Porque como me está haciendo un troleo o algo y yo pique Se va a burlar mucho de mí Ahí está Javi, chicos Ahí está Javi, mafiar bus ahí Ahí está la chica A ver lo que hacen Depende de los gestos y todo ¡Uf, uf! ¡Qué rápido! ¡Uf, uf! Ese abrazo de amigos no es Ese abrazo os digo yo que de amigos no es mucho, ¿eh? Me ha hecho de muy malas maneras Qué borde, todo No sé de lo que están hablando Sí, sí, sí Vaya, se me ha hecho Pero creo que Javi ahora mismo le va a dejar pasar Porque es que esto... No, no me deja entrar Madre mía, tío No te preocupes Y esto solamente es el principio del vídeo Imaginaros cuando pase un poco Es que no sé de quién está hablando Y por qué hay un maldito perro jugando con una pelota ahí Bueno, te voy a enseñar un poquito la casa Para que la veas Sí, puedo escuchar de qué están hablando Y una cosa, simplemente cuidarlo, tío Simplemente no sé para nada Ni para que eche nada Ni para nosotros Porque... Uf, están como muy juntos, ¿no? En este vídeo voy a descubrir 100% Quién es esa chica Por aquí está la entrada Simplemente están entrando a la entrada Les está enseñando un poco la casa, ¿no? Es bastante grande, ¿vale? Y esto pues es... Uf, uf, acabo de abrazarla Acabo de brutamente abrazarla Acabo de abrazarla, chicos Esto... Esto es una puta locura Están metiendo en mi habitación Mi cámara lecha A ver lo que van a hacer ahí, tío Pero por si acaso lo tengo todo grabado Y se lo voy a enseñar Es que obviamente ¿Qué pasa, bro? Estoy aquí arriba, dime ¿Qué? ¿Qué he hecho yo? Muy borde, ¿qué? ¿Muy borde de qué? Hola ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Ha dicho que ha sido borde con ella No, súper, súper, súper bien Pero tú tienes que venir conmigo Para, para, para ¿Tienes que venir conmigo? Vale, pues habla Espérate ahí, ¿vale? No, tú por ahí, yo que sé Haz lo que tú quieras Pero... ¿Qué quieres? Es que te voy a matar ¿Quién es esa chica? Me lo vas a confirmar Una amiga, bro No te lo voy a volver a repetir ¿Cómo que una amiga? ¿Cómo que una amiga, bro? Ya me está poniendo muy nervioso, bro Es una amiga mía Ha venido aquí porque es súper especial Pensaba que no te iba a molestar ¿Ah, qué es súper especial? Sí, bro, pensaba que no te iba a molestar, bro Que venía a la casa Y Egea no es súper especial Egea es mi pareja, ella, mi amiga Tienes que saber diferenciar Sí, yo disparo Yo diferencio muy bien Pero lo que pasa es que tú no eres el que no diferencias, tío Si yo te estoy cuidando Creo que tengo que hacer lo que yo quiera Ahora mismo puedo llamar a Egea tranquilamente Yo a Egea, bro O sea, que tío, te da igual, ¿no? Me da igual Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Pues ahora mismo voy a hacer lo siguiente Eh, Carla, eh, ven Te llamas Carla, ¿no? Sí Ven, ven, ven Eh, Javi, yo creo que tú te tienes que... No me voy a ir Sal No, sal Sal ¿Por qué? Que se quede No la voy a dejar, se la tengo aguanto ahora A ver, esto yo creo que... Mucha amiga... ¿Eres amiga, no? Sí Así que vosotros os suponéis rebeldes Vale, 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 tranquila Porque la mafia rusa va a descubrir absolutamente la verdad en este vídeo Por eso quiero que absolutamente todo el mundo ponga este logo en los comentarios Para que os dé un corazón y nuestro eslogan que es Vive al máximo Nosotros vamos a vivir al máximo Porque hoy vamos a descubrir la verdad sobre vosotros dos ¿Qué haces, qué haces, bro? Ya está, yo... ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a llamar a Egea? Mira, mira, esto va a ser muy fácil Vale, vosotros ahora mismo no habléis, ¿vale? Simplemente hablo yo, le pregunto un par de cosas y a ver si es verdad ¡Hombre, Egea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal, qué tal? ¿Todo bien? Sí, ¿y tú? Sí, yo ahora mismo pues estoy súper, pero que súper bien De hecho estoy ahora mismo pues chilling solo y te he llamado y eso Ah, de igual, yo estoy comprando aquí los chinos un par de cosas Ah, oh, cromos, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno Una pregunta, ¿tú confías en Javi? Sí, obviamente, mi pareja Ah, bueno, no Yo simplemente te lo pregunto pues por si acaso y eso, no sé, yo... ¿Cómo que por si acaso? Obviamente confío en él ¿Y tú no sabes si él, no sé, tiene de repente una chica, pues no sé, especial o algo? Amiga, supongo, ¿no? Como todos, ¿no? Pues no sé, yo lo de amiga la verdad es que... A ver, no sé si sabes quién es su amiga o no Pero si doy la vuelta a la pantalla ahora mismo A lo mejor te puedes picar muchísimo conmigo, te lo prometo ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien o algo? ¿Tú quieres que le dé la vuelta a la pantalla? Pues nada, no, obviamente Ejea No puedo tener amigas o qué ¿Qué pena si amigas de verdad? Es que no me entero que si tú tomas algo ¿El qué te vas a mirar tú? ¿Qué aquí literalmente con su ex? Esto ya sí que es lo... No, esto sí que era... No, no, oslo, oslo Te lo he dicho, Javi, yo no sé ni... Es una palabra, es una amiga, bro, y hasta... Sí, sí, una... una super amiga, Ejea Mira, mira, mira cómo se abrazan es súper... Una super amiga impresionante ¿Solo somos amigos? Bueno, que somos amigos, bro, qué locura, bro ¿Quieres hablar a todas, Ejea? Sí, mira, me pido, uno, dos, tres... Sí, tío, vete Vale, fuera, fuera, iros, iros, iros ¿Qué es esto, hermano? Que no sé lo que es esto Si yo, yo literalmente estoy flipando ¿Qué es lo que es César, hermano? Pues mira, yo literalmente te voy a decir absolutamente todo lo que ha pasado Yo de repente estoy en mi habitación y escucho a Javi diciendo Hoy viene una persona súper especial No sé quién se lo estaba diciendo A su amigo, a no sé quién, no sé cuánto Pero dice Una chica súper guapa, súper especial, no sé qué, no sé cuánto Pues yo obviamente le abro para ver quién era Y bueno, pues me encuentro una chica, pues sí, bastante guapa Siempre lo mismo Era bastante guapa Pero, claro, yo digo Si Javi ha invitado a una chica que se supone que es especial para él A veces le gustará Y lo primero que he hecho es preocuparme por ti Me estoy flipando hasta aquí Siempre hace lo mismo Luego yo me pongo así con alguien y ya, venga Ya Ya, pero Ejea, ¿yo qué quieres que haga? ¿Yo qué quieres que haga ahora? Como soy tu amigo y tu ex Te puedo ayudar y ahora nos llevamos bastante bien Por lo cual, ahora mismo puedo coger a la chica Llevármela al cuarto Obviamente no voy a hacer nada con ella porque estoy con Ejea Ahí con Andrea Lamentable eso es lo que acaba de decir Pero bueno, que me he confundido Me he confundido a Mafia Rusa Y por esa confusión que la que absolutamente todo el mundo se suscriba Para superar al Fortnite ¡Vamos, Mafia Rusa! Porque hoy voy a descubrir quién es esa chica Madre mía, ahora mismo voy a hablar con la chica esa Y voy a descubriros todo, ¿vale? Porque Javi obviamente no me lo va a decir Pero a la chica esa, yo qué sé Si me la intento así ablandar Le digo que soy youtuber Yo qué sé, a ver si está interesada en mí Yo qué sé, cualquier cosa Y sabes, bueno, yo le saco la información, ¿vale? Ahora te llamo, ¿vale? Vale Venga, dale, no te preocupes, ¿eh? Vale Perdón si estoy hablando tan raro en este vídeo Pero porque es que estoy flipando Estoy ahora mismo en shock Y este vídeo es que ha salido de imprevisto O sea que amiga, ¿eh? Calvo, calvo Una pregunta, ¿tú has visto a la Carla esta, la nueva que ha venido Y a Javi haciendo algo raro en el sofá? Yo los he visto un poco juntos No sé Man, personalmente no sé lo que están diciendo Pero fijaros que Personalmente no sé lo que están diciendo Pero fijaros que ahora mismo Javi le está como tocando el pelo Como que están súper abrazados Esto se lo tengo que mandar Es que... Yo no se me ha gustado mucho Espérate, foto, 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 foto Foto, foto y foto, perfecto Creo que lo mejor es primero dejarlo Este cerdo se va a enterar Bro, para ya Lo estoy diciendo muy en serio Para ya, Carla, ¿puedes venir un segundo a hablar conmigo? Que no va a ir Carla, bro Que sí, va a ir Carla, bro Que no va a venir Carla Que no va a pasar nada, bro, ven Vale, pues ya está, bro Es que no, bro, que simplemente va a hablar conmigo Y punto, pelota Ya está, tío Eh, chavales La reunión la podéis hacer en otro sitio Que yo tengo que hablar con Carla Ya está, bueno, ya está Que no puedes, coño Vale, perfecto A la cerrada Tú y yo vamos a hablar Tú y Javi que sois Dime la verdad Amigos Vale, y tú sabes que Javi tiene novia, ¿verdad? Sí ¿Y tú estás segura de que tú no le gustas a Javi? Sí, segura ¿Estás 100% segura? Sí, totalmente amigo ¿Y qué pasa? Yo le paso ahora mismo esta foto a Egea No, 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 por favor, esta foto no Ah, 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 ah ¿Qué? Entonces me tienes que confesar Tú quién eres Yo sé que tú no eres ninguna amiga de Javi Y tú a la mafia también lo sabes Arta te llamabas, ¿no? Sí, me llamo Arta Sí, obviamente me voy a... Me pongo muy pesado ¿Sóis solo amigos? Que no estoy solo amigos O sea, a mí no me mientas He venido aquí como amiga No me mientas, no me mientas Mira, si hacemos un piedra, papel, tijera a tres Me dices la verdad Vale Mafia rusa, esto lo voy a ganar Piedra, papel, tijera Venga, uno a cero Perfecto Piedra, papel, tijera Vamos, te ha ganado Sí, sí, muy pringado Pero la pringada eres tú la que se va a ir de esta casa Piedra, papel, tijera Vamos, vamos, vamos Dos, uno Está sacando de los nervios Tres, dos, uno Ya Vamos ¿Cómo sabía que yo iba a ganar? Entonces, tú quieres que yo llame a Egea O prefieres que me lo cuentes tú Es que eres muy pesado Soy su amiga y ya está, te he dicho Vale Vale, tú no te preocupes que yo ahora mismo le voy a pasar la foto Madre mía, la muere hermosa Le pasamos esta foto a Egea Y ahora mismo vamos a llamarla otra vez Egea, ¿has visto la foto que te ha acabado de pasar? No Pues mírala Mira la foto ya ¿Qué coño es esto? Madre mía, ahora sí que estoy flipando de verdad, eh Mira, si Javi no me dice quién es esa pava Sí Y tú, no me confirmas quién es esa Voy a dejar a Javi O sea, que si ahora mismo yo averiguo quién es Tú no vas a dejar a Javi No, pero es que si no, le dejo Y con motivo Vale, vale, vale Pues yo ahora mismo voy a solucionarlo todo Se acerca el final de este vídeo Y yo creo que se acerca la aliada más grande de YouTube Vale, Mafia Rusa está justamente ahí Eh Jeje ¿Qué cojones estáis haciendo aquí otra vez? Las malditos juntos Mira, yo sinceramente te voy a decir una cosa Egea me ha dicho una cosa Que no te va a gustar para nada ¿Qué te ha dicho? Mira, Egea me ha dicho que si en menos de 10 minutos Yo, personalmente yo Que yo no le voy a mentir Le confirmo quién sois vosotros dos Si sois novios Si sois realmente amigos ¿Qué va a dejar? ¿Qué sentido tiene ese, bro? A mí me da igual Es lo que me ha dicho Egea Después de ver la foto Después de ver absolutamente todo Vamos a hablar tú y yo Ven Vamos A ver, Javi ¿Quién es esa chica? A ver, Marta Te lo voy a decir porque cada vez tengo más confianza contigo Me la suda Dime quién es Es mi amante, bro ¿Qué? 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 No, bro, bro Ya está Bro, por favor, bro ¿Qué me estás contando? Quita, quita, quita Se lo voy a decir Egea ahora mismo, tío No, bro, bro, por favor, por favor Te lo pido, bro Vale, pero dame el móvil Vale, te lo doy, pero por favor No ¿Por qué yo tendría que ayudarte ahora mismo en esta relación? No, porque No, bro, porque Yo no quería que se entenase Pero a ver, si esto No, no, no llores, bro Vamos a intentar solucionar esto Pero ¿qué tipo de sentido tiene? Que si ahora mismo dices que es tu amante Que yo no le diga a Egea Ya que es mi exnovia Y es una de mis mejores amigas Bueno, bro, pero yo Quería hablar con Egea también Sí, pero ¿qué le vas a decir a Egea? ¿Que es tu amante? No, que es una amiga Mafia Rosa, ahora mismo El chico está Javi está llorando O sea, es que Le voy a hacer daño o a él O le voy a hacer daño a Egea Yo qué sé, tío Es vuestro asunto Y yo ahora mismo le voy a llamar No, bro, confía Le voy a llamar Le voy a llamar Y le voy a decir La cagaste, bro La cagaste Bro, no, no, bro, para No, bro, bro, para La cagaste, bro Ya está, punto, pelota Egea me han confirmado lo que son Mafia Rosa, no os perdéis Lo que le acabo de decir a Egea Y cómo ha reaccionado Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Así que todo el mundo Ir a verlo Porque si os perdéis esto Os perderéis absolutamente todo